Hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de las Stephen Curry 3 las SC3 vamos a ello que vemos en el diseño de la caja una caja bastante sencilla la firma que introdujo ahora en los nuevos modelos de Stephen Curry el SC30 que es el el logo distintivo de Curry bueno no hay mucho que mostrar de la caja bueno el es aquí tenemos acá la tarjetita en la que nos muestra todas las especificaciones técnicas de la zapatilla y en la que vemos también la historia básicamente todo lo que lo que podremos llegar a saber de estos temas bueno y el es aquí para nuestro parecer bastante bonito que podemos ver podemos ver aquí el logo el SC30 aquí igual aquí el icon muy bonito aquí vemos la firma de Curry en la parte interna que más que más vemos vemos el logo Under Armour aquí adelante que encontramos encontramos una suela con su ya bien conocido patrón espina de pescado para las zapatillas de Curry que tienen muy muy buen agarre si bien si bien tienen menos agarre que las anteriores Curry que las Curry 2 o 2.5 la tracción es mejor debido a que el material que hicieron en este compuesto de la suela es mejor lo mismo que pasó cuando teníamos las Mentality 1 y Mentality 2 que básicamente era la misma suela pero las Mentality 2 respondían mucho mejor debido a ello debido a ese material bueno que más encontramos en las zapatillas encontramos una parte de la entresuela bastante alta tecnología Charge que no tiene tanta amortiguación digamos para saltos y caídas pero funciona muy bien para un base es muy alta muy alta en esta parte para que? para estabilizar toda la parte del talón y el tobillo sumado a los bordes laterales que son en fibra de carbono que hacen las veces estabilizadores dinámicos del pie que más encontramos? encontramos que en estas zapatillas Under Armour tiene un salto de calidad al utilizar este material que se llama Turborn que básicamente son hilos entre tejidos muy resistentes que es lo nuevo que está probando Under Armour en tope de tecnología para sus zapatillas que esto permite una buena transpirabilidad de tenis una buena durabilidad muy inteligente la parte en la cual pusieron el el fuse la la goma que que les funden buen calor aquí encima toda esta parte que es donde más existen desgastes y donde más hace torsión el material como tal en todos los soportes para para aumentar la vida como tal de de las zapatillas eh miremos por dentro que traen de extraño estos zapatos por dentro bueno que vemos vemos cordones eh redondos con un diseño muy bonito vemos en la parte interna bueno aquí tenemos sus marquillas vemos en la en la plantilla el mismo logo ese tree que tenemos también como particularidad en estos tenis que la plantilla como tal trae tecnología ortho light que es bastante cómoda eh para cuando estás caminando con ellos obviamente ya en el momento en el que tú vas a jugar cuando ya has hecho uno dos tres piques pues ya se pierde la sensación de comodidad que es que esto brinda encontramos también que son bastante acolchadas aquí alrededor a los lados lo que permite que exista un muy buen ajuste a la parte del tobillo y el talón y pues nada amigos con ustedes la scurry 3 vamos a ver vamos a ver vamos a ver